Javier Milley, un economista liberal libertario, sorprendió en las elecciones primarias de Argentina el 13 de agosto al ser el candidato más votado, defendiendo un mercado libre y un Estado con mínima intervención. Se presentó como el candidato anticasta, oponiéndose a la clase política tradicional argentina, la cual, según él, solo busca sus propios intereses. Milley obtuvo el 30% de los votos, superando a otras coaliciones prominentes y convocando la mayor participación con más de 7,1 millones de votos. Desde su ingreso al ámbito político en 2019, ganó popularidad como comentarista económico, siendo conocido por su estilo directo y provocador. Además, es conocido por algunos rasgos excéntricos, como sus perros llamados en honor a economistas famosos. Ha propuesto medidas polémicas, como dolarizar la economía argentina, eliminar el Banco Central, militarizar cárceles y permitir la compraventa de armas y órganos humanos. A pesar de sus posturas controvertidas, ha canalizado el descontento de muchos argentinos con la política tradicional. Veamos qué puede implicar la posible presidencia de Javier Milley para Argentina y cuáles serán las consecuencias de la dolarización. Primero, ¿quién es Javier Milley? Javier Milley es un economista y comunicador argentino conocido por su enfoque liberal en temas económicos y su estilo provocador y carismático al expresar sus ideas. En resumen, las características y antecedentes sobre Milley son Ideología liberal. Milley es un firme defensor del liberalismo clásico, abogando por la menor intervención del Estado en la economía, la reducción del gasto público, la eliminación de impuestos y la defensa de la propiedad privada. Estilo polémico. Es conocido por su lenguaje colorido y su estilo confrontativo, que le ha ganado tantos seguidores fervientes como críticos. Su estilo no convencional ha contribuido a su notoriedad en medios de comunicación y redes sociales. Autor de libros. Milley ha escrito varios libros sobre economía y liberalismo, entre ellos El camino del libertario y El fin de la inflación. A través de sus escritos, critica las políticas económicas intervencionistas y propone soluciones desde una perspectiva liberal. Carrera política. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, Javier Milley comenzó a incursionar en la política activa. En las elecciones legislativas de 2021, se presentó como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, obteniendo una banca en el Congreso Nacional. Criticismo hacia el establishment. Milley se muestra crítico hacia el establishment político tradicional argentino, en especial hacia el peronismo y el kirchnerismo. Su retórica suele centrarse en la denuncia de la corrupción y la ineficiencia del Estado. La figura de Javier Milley ha polarizado opiniones en Argentina, siendo un referente para aquellos que buscan una alternativa al modelo económico y político tradicional del país, mientras que también ha generado rechazo en sectores que no comulgan con su visión o que critican su estilo comunicativo. En las recientes elecciones primarias de Argentina, el panorama político experimentó un giro inesperado con la sorpresiva victoria de Javier Milley, un político ultraderechista. Si bien muchos expertos preveían una división equitativa de los votos entre las principales corrientes, pocos anticiparon que Milley, conocido por sus fuertes posturas libertarias y una retórica a menudo provocadora, lideraría la contienda. Las encuestas iniciales le daban solo un 20% de intención de voto, pero contra todo pronóstico, obtuvo un 30,7% del total. Milley, líder de La Libertad Avanza, no solo capitalizó el creciente descontento social en Argentina, sino que también desafió las nociones preconcebidas sobre la dirección política que tomaría el país. Es una figura que despierta opiniones encontradas, no solo por situarse en la extrema derecha, según varios analistas, sino también por sus posturas, como su oposición al aborto y su apoyo a la dolarización de la economía. A pesar de su destacado desempeño en 16 provincias, la noche electoral estuvo llena de tensiones. A medida que avanzaba el escrutinio, las ventajas entre el partido de Milley y las otras dos coaliciones dominantes, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, comenzaron a estrecharse. Estas dos coaliciones, que representan a la centro-derecha y centro-izquierda respectivamente, alcanzaron un 28,25% y un 27,15% de los votos. Estos resultados marcaron un cambio significativo en la política argentina, rompiendo con la tradicional polarización entre la coalición gobernante y la principal fuerza opositora. Mientras Milley se convirtió en el centro de atención, otros candidatos también tuvieron actuaciones destacadas. Patricia Bullrich, quien sirvió como ministra de Seguridad, logró superar en votos a Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires. Por otro lado, Sergio Massa, representando al oficialismo y actual ministro de Economía, quedó en una posición posterior a Milley en el recuento de votos, aunque por encima de Bullrich. La política argentina, como reflejo de sus desafíos socioeconómicos actuales, incluyendo una inflación elevada y crecientes niveles de pobreza, está en un punto de inflexión. Las próximas elecciones generales, programadas para el 22 de octubre, decidirán el futuro del país. Si ningún candidato logra alcanzar la mayoría en esta fecha, los dos principales contendientes se enfrentarán en una segunda vuelta el 19 de noviembre, inaugurando una nueva era en la política argentina. Fin del peronismo y la dolarización Javier Milley, tras ganar las elecciones primarias en Argentina, tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente. Milley, aunque enfrenta críticas por su temperamento y estilo comunicativo, propone cambios significativos en la economía, seguridad y la estructura política del país, ante la destacada necesidad de abordar problemas como el crecimiento desigual de la población, la mala gestión económica y la rivalidad política. En simples palabras, pretende liberar a la Argentina del peronismo y sus consecuencias. Enfocándonos en lo económico, Milley pretende reducir los impuestos y dolarizar la economía. La reducción de impuestos alivia la presión a los ciudadanos, aumentando su poder adquisitivo. Para el Estado, implica una reducción de los ingresos, que Milley lo equilibrará eliminando ministerios y reduciendo el Estado, minimizando los gastos públicos. Entre ellos, también se encuentra la propuesta de eliminar el Banco Central de Argentina. Las funciones principales de los bancos centrales son la emisión y control de la moneda nacional y el control de la inflación. Si bien la eliminación del Banco Central es muy controversial, tiene sentido cuando la economía se quiere dolarizar y la inflación ya se encuentra fuera de control. 8 posibles consecuencias de la dolarización Estabilidad macroeconómica La adopción del dólar puede reducir la inflación al nivel de la economía de la moneda adoptada, en este caso, Estados Unidos, y proporcionar una mayor estabilidad macroeconómica. Los países que sufren de alta inflación o hiperinflación a menudo recurren a la dolarización para restaurar la confianza en su moneda y estabilizar los precios. Pérdida de la política monetaria independiente Al adoptar una moneda extranjera, el país pierde la capacidad de tener una política monetaria independiente. Esto significa que ya no puede ajustar las tasas de interés o controlar la oferta monetaria para abordar problemas económicos específicos. El país adoptante está sujeto a las decisiones de política monetaria del país emisor, en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos. Restricción fiscal Sin una moneda propia, el gobierno no puede financiar sus déficits mediante la emisión de dinero, lo que puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Esta restricción puede promover la disciplina fiscal, pero también limita la capacidad del gobierno para responder a las crisis. Reducción del riesgo de crisis financieras La dolarización puede reducir el riesgo de crisis cambiarias y de deuda, ya que las deudas denominadas en dólares ya no están sujetas al riesgo cambiario. Sin embargo, si las instituciones financieras no son robustas, todavía hay un riesgo de crisis bancarias. Aumento de la confianza La dolarización puede aumentar la confianza en el sistema financiero y alentar la inversión, tanto local como extranjera. Costo de transición Puede haber costos asociados con el proceso de dolarización, incluyendo la necesidad de adquirir suficientes reservas en dólares. Pérdida de señoreaje Señoreaje es la ganancia que obtiene un gobierno por la emisión de moneda. Al dolarizar, el país renuncia a estos ingresos en favor del país cuya moneda está adoptando. Sensibilidad a la economía externa La economía dolarizada puede volverse más sensible a las fluctuaciones en la economía de la moneda de reserva, en este caso, Estados Unidos. Si hay una recesión en Estados Unidos, podría tener efectos negativos más directos en la economía dolarizada. Es importante mencionar que la decisión de dolarizar no es una solución milagrosa y no garantiza el éxito económico. La efectividad de la dolarización dependerá en gran medida de otros factores, como las políticas fiscales, la estabilidad política y las instituciones económicas del país en cuestión. Por ahora, solo queda esperar las elecciones generales del 22 de octubre. Luego de los resultados de las elecciones primarias, el peso argentino se devaluó más de un 20% en un solo día. Y si Milley es electo como presidente y comienza la dolarización, no sabemos hasta dónde puede llegar a devaluarse el peso argentino, ni si alguien estará dispuesto a recibir pesos argentinos por dólares. Este cambio de gobierno viene cargado de esperanzas y preocupaciones. ¿Crees que Javier Milley es la única solución para Argentina? Déjame saber tu opinión en los comentarios.